La noche es buena Que se convergen en nuestros cuerpos Y tú y yo nos amamos En tu boca sensual Yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar Cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer Y me quiero quedar Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Y yo me iré contigo Donde quiera que sea Donde me lleve el barco La corriente, la marea Donde hay que quedarse Por tu risa, por tu espera Yo me iré contigo Donde quiera que sea En tu boca sensual Yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar Cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer Y me quiero quedar Y me quiero quedar Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Bailando dos corazones En el presente En el presente Desde el pasado Nos conocimos Y nos aliamos Desde otras vidas Desde los sueños Desde la alianza De nuestros santos Desde que fuiste Desde que eras Eres la chispa Y eres el rayo Bebo la fuente De tu alegría Y tú y yo Nos amamos 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 Oh, 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 oh Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones Corazones Bailando dos corazones Bailando dos corazones Bailando dos corazones